Durante el segundo fin de semana del año en Michoacán se registraron al menos 5 homicidios en entidad, entre ellos el de una mujer y otros hechos violentos que a continuación recapitularemos. La madrugada del sábado un ataque a balazos ocurrido en la colonia 20 de noviembre en la ciudad de Morelia dejó un hombre muerto y dos más resultaron lesionados. La víctima fue identificada como Israel C de 40 años. En el mismo municipio el cuerpo de un joven fue encontrado con lesiones de bala en un camino de terracería en la colonia Cuauhtémoc. Hasta ahora el joven se encuentra en calidad de desconocido y vestía un pantalón azul de mezclilla, playera azul marino y sudadera gris. En el mismo municipio el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza fue localizado en un terreno de la tenencia Morelos. La tarde del sábado una mujer fue asesinada al interior de un domicilio en Uruapan. Según el reporte el hecho sucedió en la colonia Monarca donde sujetos armados ingresaron a la vivienda y atacaron a balazos a una pareja, dejando como saldo una mujer muerta y un hombre herido. En Salvador Escalante, un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado deslobró la detención de 21 personas, 17 del sexo masculino y 5 femenino, así como el aseguramiento de seis vehículos, siete armas de fuego, 574 cartuchos y droga. En las labores también se destruyeron tres campamentos empleados en la Comisión de Conductas Ilícitas. En Morelia, dos hombres murieron presuntamente de aparentes infartos en dos consultorios de la ciudad. El primer caso sucedió en una farmacia de la Oro en la avenida Lázaro Cárdenas Esquina con avenida Vicente Santa María frente al mercado de independencia, donde el paciente del que se ignora su identidad falleció en el consultorio del lugar. De igual modo, pero cerca del mercado Revolución, otro hombre murió aparentemente por causas naturales. El ciudadano también se ignora su identidad. La mañana del domingo, un joven identificado como Luis Antonio LM de 20 años fue asesinado de un balazo en la cabeza y su cuerpo fue localizado en un baldío de la colonia Nezahualcóyotl en el municipio de Zamora. El domingo por la tarde, un motociclista falleció tras accidentarse frente a una de las barras perimetrales de casa de gobierno en el libramiento sur de Morelia. De la misma manera, perente a Cámaro, un joven que fue identificado como Iván B de 30 años murió tras chocar en su motocicleta contra una casa. Informo para Meganoticias, Blanca Apadilla.